¡Magia, muchachos! ¡Magia, magia, magia, magia! ¡Efectus, efectus! ¡Este es mi sonido, efectus! ¡Magia! ¡Dale magia, mamá! ¡Este es el nombre de nuestra querida alcaldesa Miriam Brava! ¡Llegó el momento del pueblo, de la gente! ¡Porque en nombre de Dios y de todos ustedes queremos que presencien el mejor espectáculo vallenato del momento! ¡Y yo quiero saber dónde está la gente más perrontera de Colombia! ¡Dónde está Niocaya! ¡Por eso iniciamos con esto! ¡Y así mortalizó! ¡Ocaña, cuando yo diga! ¡Ocaña! ¡Ustedes hacen G! ¡Ocaña, cuando yo diga! ¡Ocaña! ¡Ustedes hacen G! ¡Yo quiero saber dónde está Ocaña! ¡Ocaña! ¡Ocaña! ¡Todos, todos, todos, por favor, colóquenme de la cámara, el público! ¡Ocaña! 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 ¡Ay, Jesucristo! ¡Porque, señoras y señores! ¡Porque, señoras y señores! ¡Yo quiero que todos ustedes me reciban a este excelente acordeonero, San Juanero, de la tierra de Juan Humberto Roy! ¡Adiós! 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 Y yo quiero que el mundo brincando con todo este excelente acordeonero me tire su melodía. ¡Arriba! 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 ¡Botaña! ¡Botaña! ¡Arriba! ¡Ey! 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 Porque, señoras y señores, yo quiero presentarte El artista juvenil Más importante del momento Bien obligado Por Dios Caña Y por Jesucristo Señores y señores Se viene ¡Hola! ¡Eso! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Arriba, calla! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 Para que duerme de revolución y quiero me des tu feeling que me bales así ¡Para darte! ¡Arriba, cancha! ¡Arriba, arriba, ¡Arriba, ¡Arriba, ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Repítalo, herido, repítalo, con sentimiento, con emoción. ¡Enganche! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias.